Por la tercera fecha de la Elite 2, Versalles se medía contra Stentor y te mostramos los goles, mira, tiro libre para los de Villaluro y el tanto de Sebastián Castrillón, 1 a 0, ganaba Stentor en el primer tiempo, en el complemento el tiro libre era para Versalles, que bomba, que bomba de Manuel Antar, golazo del número 14, pero quien se iba a llevar la victoria iba a ser el equipo vestido de rojo y azul, el conjunto de Stentor que tenía a Sebastián, a Sebastián, a Sebastián Castrillón, ahí está, golazo del 8, victoria de Stentor 2 a 1 ante Versalles.